Entre recuerdos y mi nostalgia 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 Y en estas fiestas Entre recuerdos y mi nostalgia 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 Entre recuerdos Entre recuerdos y mi nostalgia 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 defending — SATAitch workouts Entre recuerdos y mi nostalgia Entre recuerdos y mi nostalgia Entre really google Entre recuerdos y mi nostalgia PUBLIMOLE Entre recuerdos y mi nostalgia Es una venta en el cielo Nos va a curar guerreros, y ganados y valientes Ya que tiran los trajeros, la defendieron con esfuerzo y gente De matraca y de sobrilla, buena y maría sus razones Su banda juvenil, su luna, sueño de bombas y vales Ay, me acorda, paraíso cafetero, tierra de lindas mujeres Es una venta en el cielo Ay, me acorda, paraíso cafetero, tierra de lindas mujeres Es una venta en el cielo Para mi gente campesina ¡Ayotope! ¡Ayotope! ¡Gracias! 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 Entre recuerdos y nostalgia regreso al truco donde nace mis ojos canta mi alma y once versos me canto hay siempre voy pañas tristes en grada una de antes después se acerco con la soledad que vendía por tu cañera con su campana a festejar las fiestas del agua y hasta la almorada bailará llenas de alegría luego a caleas y a la tarde se disfruta alegría y orgulloso de ser matraca y pacoreño por traducción porque en tus calles viví la historia viví la noche viví el amor y orgulloso de ser matraca y pacoreño por traducción es amar color de Castilla de tus mujeres que son un sol y a la moder. Cuando estoy llego de mi terruño en mis adentro siento la gría sentimiento de amor profundo que solo pienso en volver aquí Con todas las colonias de lindía, por tu callelea, con su cantar van a festejar las fiestas del agua. Y hasta la alborada bailarán llenas de alegría, luego a cadeas y a la tarde se disfrutaré el día. Vivo orgulloso de ser matraca y pacoreño por tradición, porque en tus calles viví la historia, viví la noche, viví el amor. Vivo orgulloso de ser matraca y pacoreño por tradición, es amar color de Castilla, de tus mujeres que son un sol. Vivo orgulloso de ser matraca y pacoreño por tradición, es amar color de Castilla, de tus mujeres que son un sol. Vivo orgulloso de ser matraca y pacoreño por tradición, es amar color de Castilla, de tus mujeres que son un sol. Vivo orgulloso de ser matraca y pacoreño por tradición, enmarcada entre montañas majestuosas arcará, como un precioso paisaje de acuareñas cenizas. La matraca, la azunilla y el agua de mi región, son el símbolo valioso de fábrica y la nación. El sombra, la azunilla y el agua de mi región, son el símbolo valioso de ser matraca y pacoreño por tradición, es amar color de Castilla, de tus mujeres que son un sol. La matraca, la azunilla y el agua de mi región, son el símbolo valioso de ser matraca y pacoreño por tradición, es amar color de Castilla, de tus mujeres que son un sol. La matraca, la azunilla y el agua de mi región, son el símbolo valioso de ser matraca y pacoreño por tradición, es amar color de Castilla, de tus mujeres que son un sol. La matraca, la azunilla y el agua de mi región, son el símbolo valioso de ser matraca y pacoreño por tradición, es amar color de Castilla, de tus mujeres que son un sol. La matraca, la azunilla y el agua de mi región, son el símbolo valioso de ser matraca y pacoreño por tradición, es amar color de Castilla, de tus mujeres que son un sol. La matraca, la azunilla y el agua de mi región, son el símbolo valioso de ser matraca y pacoreño por tradición, es amar color de Castilla, de tus mujeres que son un sol. La matraca, la azunilla y el agua de mi región, son el símbolo valioso de ser matraca y pacoreño por tradición, es amar color de Castilla, de tus mujeres que son un sol. La matraca, la azunilla y el agua de mi región, es amar color de Castilla, de tus mujeres que son un sol. La matraca, la azunilla y el agua de mi región, es amar color de Castilla, de tus mujeres que son un sol. La matraca, la azunilla y el agua de mi región, es amar color de Castilla, de tus mujeres que son un sol. La matraca, la azunilla y el agua de mi región, es amar color de Castilla, de tus mujeres que son un sol. La matraca, la azunilla y el agua de mi región, es amar color de Castilla, de tus mujeres que son un sol. La matraca, la azunilla y el agua de mi región, es amar color de Castilla, de tus mujeres que son un sol. La matraca, la azunilla y el agua de mi región, es amar color de Castilla, de tus mujeres que son un sol. La matraca, la azunilla y el agua de mi región, es amar color de Castilla, de tus mujeres que son un sol. La matraca, la azunilla y el agua de mi región, es amar color de Castilla, de tus mujeres que son un sol. La matraca, la azunilla y el agua de mi región, es amar color de Castilla, de tus mujeres que son un sol. La matraca, la azunilla y el agua de mi región, es amar color de Castilla, de tus mujeres que son un sol. La matraca, la azunilla y el agua de mi región, es amar color de Castilla, de tus mujeres que son un sol. ¡Gracias! 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 La de lindas ustedes, es una ventana al cielo Ay, mamá, paraíso, no te caerá La de lindas ustedes, es una ventana al cielo Ay, mamá, paraíso, no te caerá La de lindas ustedes, es una ventana al cielo De la tierra, con el cuerpo y su gente De matrata y de sobrilla Con la y maría sus razones Su pata, juventudas, sueños de compacidades Ay, mamá, paraíso, no te caerá La de lindas ustedes, es una ventana al cielo Ay, mamá, paraíso, no te caerá La de lindas ustedes, es una ventana al cielo Es una ventana al cielo Es una ventana al cielo Pájora, mi pueblo ¡Pájora, mi pueblo! ¡Gracias! 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 hermosas, por más bonito contraste, a cora de mis cantares, tus rendimientos inspiran siempre a un cantar, caballando por tus calles, ya quisiéramos estar, todos quisieran cantarte, todos quisieran bailar, porque en tus fiestas del agua, a cora eres manantial. Tierra muy acogedora, todos te suelen decir, Bacora eres portadora, el tesoro mi pinta, y la patria madre España, roble dollejo a tu suelo, y su memoria engalana, la historia de nuestro pueblo, todos quisieran cantarte, todos quisieran bailar, porque en tus fiestas del agua, a cora eres manantial. Bacora, Dios te bendiga, por ser tan humilde cuna, de mis abuelos y padres, como esta tierra ninguna, cuando muy lejos me encuentro, tierra y mis soñares, llevo mi guitarra y canto, Bacora de mis cantares, llevo mi guitarra y canto, Bacora de mis cantares. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Nada bailará llenas de alegría, luego acaré hacia la tarde se disfrutaré el día Vivo orgulloso de ser matraca y pacoreño por tradición Porque en tus calles viví la historia, viví la noche y viví el amor Vivo orgulloso de ser matraca y pacoreño por tradición De San Bárbolo y de Castilla, de tus mujeres que son un sol Vivo orgulloso de ser matraca y pacoreño por tradición De San Bárbolo y de Castilla, de tus mujeres que son un sol